Hoy día fundamentamos la educación en general y mucho en el campo de la educación especial sobre la fortaleza de los individuos más que en su debilidad. Por mucho tiempo la educación ha fundamentado las estrategias educativas sobre las debilidades de los individuos. Tenemos que cambiar ese paradigma no solamente para la población con diversidad funcional sino para la población de estudiantes en general. Muchas veces vemos este campo de la educación especial como personas que no pueden realizar. Decimos que tienen impedimentos. Hoy día decimos discapacidad como si eso fuera mejor que ese impedimento. Antes era que tenía un impedimento, ahora que no es capaz de hacerlo básicamente. Así que eliminen esas palabras también. Yo utilizo generalmente diversidad funcional, capacidades diversas. Y si me voy a referir a unos grupos no específicos, la población de personas ciegas le gusta que le digan ciego, la persona sorda le gusta que le digan sordos. Así que es importante hacer esas diferencias y entender las necesidades que tiene cada uno de estos estudiantes. Tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes con una necesidad bien significativa de estudiantes sordos ciegos por diez años como maestro. Luego estuve diez años en el área de asistencia tecnológica, que es tecnología para personas con diversidad funcional. Y llevo unos cuantos añitos ahora en la universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Déjenme mostrarles algo de nuestra realidad presente y nuestra realidad futura. Se está hablando de un freno laboral para el 2030, 2050, en ese periodo de tiempo, precisamente debido al advenimiento de la tecnología. Se espera que para ese tiempo casi el 50% de los empleos que conocemos hoy día estén automatizados. Eso quiere decir que las empresas que van a desarrollar nuestros estudiantes tienen que cambiar. Tenemos que asegurarnos que las universidades están bien pendientes de esta situación porque lo que estamos defendiendo, que es la tecnología y el uso de la tecnología, precisamente también nos va a llevar a desemplear si es que no cambiamos las destrezas que estamos enseñando a nuestros estudiantes. Y dentro de ese grupo también caen los estudiantes con diversidad funcional. Y es importante ver que la tecnología ha sido un plus para las personas con diversidad funcional. Ha sido un plus. Pero si no la trabajamos adecuadamente, podemos hacer que esta población quede rezagada en un mundo que está cambiando dramáticamente. Sin embargo, aquí dice, con un pensamiento que para ese tiempo, lo que uno necesita desarrollar son destrezas computacionales, ¿verdad? Porque nos estamos moviendo cada día más hacia ese campo. Pero nos dicen que no. Necesitamos la resolución de problemas, pensamiento crítico y creatividad. Porque la tecnología se nutre mucho del campo de la creatividad, del trabajo colaborativo, del pensamiento crítico. Así que son destrezas que tenemos que desarrollar y asegurarnos que todos nuestros estudiantes las tienen, especialmente nuestros estudiantes con diversidad funcional para que no queden rezagados. Así que también vamos a ver un cambio en términos de enfoque educativo. Va a ser más personalizado. Nos vamos a alejar un poquito sobre la estandarización y vamos a mirar al individuo. Y la educación a distancia nos provee una base, un fundamento, ¿verdad? Un marco para precisamente poder individualizar con nuestros estudiantes. La educación a distancia no es más fácil que presencial, al contrario, puede ser un poquito más difícil, ¿verdad?, que presencial. Así que dentro de ese marco, si estamos teniendo dificultades con nuestros estudiantes con diversidad funcional en el marco presencial, quizás esas dificultades podrían magnificarse en el plano virtual, pero va a depender entonces de cómo nosotros desarrollamos nuestros cursos, ¿verdad? Y esa relación que vamos a encablar con nuestros estudiantes. Sabemos que hay una brecha entre lo que somos los inmigrantes digitales y lo que es el nativo digital. Esto va para el 2030, ya va a ir cambiando dramáticamente porque este individuo que ahora tiene tres o cuatro años es el que vamos a tener en un futuro bastante cercano. Y nosotros estamos emigrando poquito a poco hacia el campo de la tecnología y todavía tenemos resistencia a la educación a distancia y al uso de la tecnología en general en la sala de clases. Pero tengo que decir que no es una opción. No es una opción porque si no nuestros estudiantes no van a tener las destrezas que necesitan para competir en el mundo de 2030, 2050. Así que no es una opción decir yo no voy a utilizar la tecnología o yo no me voy a integrar al campo de la educación a distancia. Tenemos que asegurarnos y más aún conociendo la situación que tiene Puerto Rico hoy día, Puerto Rico tiene que cambiar. Y como único cambio es por medio de la educación. Y nosotros en el campo universitario también tenemos que empezar a cambiar nuestros paradigmas, nuestras perspectivas hacia cómo vamos a ayudar a la población de Puerto Rico a salir de la apoyadera en el cual nos encontramos en estos momentos. Pero no es para nada probable que los robots esclavicen a la humanidad. Si quieres preocuparte por algo, deberías preocuparte más porque los robots pasen de las personas. Si tuvieras un robot que fuese mil millones de veces más inteligente que los seres humanos, puede que tratara a las personas igual que nosotros tratamos a las hormigas o a las bacterias cuando construimos una casa. Supongo que habrá muchísimas hormigas, no quiero exterminarlas a todas, pero no pasa nada por aplastar unas cuantas. Para evitar ese riesgo, queremos asegurarnos de que según la inteligencia artificial, va mejorando e incorpora valores humanos. Eso no va a pasar mañana, a no ser que tome mucho café y programe muy rápido. Pero es fácil que pase dentro de unos tres años. Y desde luego, seguro serás sí en unos seis o siete años. Pero aunque soy muy optimista, si no ocurriera hasta el 2045, seguiría siendo muy poco tiempo a escala histórica. Basically, my idea of the future is, let's all be friends. Jesus! Él dice ahí que no van a exclarizar a la humanidad, pero luego de ver a Sofía, que no estoy muy convencido de que tenemos casi... ...una cosa que no ejemplo. Nada, muestro el campo de la robótica, porque está avanzando grandemente. tiene impacto también en la población de personas con diversidad funcional. Hoy día vemos personas que tienen cuadrilegia, parapleña, pueden mover sus extremidades, que por medio de la tecnología de la robótica pueden mover más las extremidades para moverse de un lado a otro. Todavía están en las etapas más básicas, pero esperamos que en el futuro cambie dramáticamente el beneficio de esta población. Moviéndonos hacia el campo de la educación a distancia, generalmente casi todas mis conferencias van dirigidas al campo de la diversidad funcional en general y la asistencia tecnológica. Yo soy un laboratorio ambulante, siempre ando con maletas. Hoy tengo tres compromisos, así que decidí coger un poquito de like. Pero sí quiero, lo que quiero demostrarles es que cada una de las personas con diversidad funcional tiene potencial. Y ese potencial, como les dije anteriormente, tenemos que descubrirlo. Si ustedes miran desde una perspectiva histórica, miren el caso de Einstein. Einstein lo consideramos un genio y era una persona con diversidad funcional. de problemas específicos de aprendizaje. Algunos piensan que tenía opinión. Tomás algo a Edison, una persona, un inventor prolífero, tenía problemas específicos de aprendizaje. Stephen Hawking, un científico, con ALS, a mi atrophic lateral sclerosis, básicamente no podía moverse. Tenía movimiento ocular y por medio del movimiento ocular podía utilizar tecnología para dejar saber cuál era su conocimiento relacionado al universo, ¿verdad? Y así como ellos, miles de personas que podríamos decir que básicamente tenemos que llegar a la conclusión de que para ser genio, usted tiene que tener algún problema específico de aprendizaje. Así que si usted tiene un problema específico de aprendizaje, no diga que no sabe o no puede. Al contrario, usted dice, estoy más cerca de ser genio que cualquiera. Así que algunos de los estudiantes que podrían tener dificultades en la educación a distancia. Las necesidades físicas. Un estudiante que tenga hipotonia, se le hace difícil el manejo del teclado. Un estudiante que tenga rigidez en las manos, va a tener problemas en el uso del teclado. Un estudiante que tiene cuadriplegia, no tiene movimiento en ninguna de sus extremidades, va a tener dificultades para manejar la computadora, dirán algunos. Cuando en ese contexto infectamos la tecnología, entonces nos damos cuenta que no es tan difícil. ¿Ok? Y eso es lo que quiero yo convencer con la mañana de hoy. También el uso del mouse, del ratón, puede ser una dificultad para un estudiante que está tomando un curso a distancia que depende específicamente de la tecnología computarizada. El ratón está vendido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No. En el curso de la tecnología Gracias por ver el video.